Historia de las hijas de la Iglesia 60 años de presencia en Colombia Vayan a Colombia, encontrarán mucho que hacer y vocaciones. Madre María Oliva respondió de manera contundente, La Iglesia nos manda y queremos obedecer. Con plena confianza en el Señor, realizó el envío misionero de dos jóvenes religiosas. En 1963, las hijas de la Iglesia llegan a Colombia. Con entusiasmo, fervor apostólico y misionero, salen, sin tener del todo claro a dónde llegar, sin conocer el idioma, llevan consigo la foto de la fundadora y del Papa Juan XXIII. Se necesitó un profundo abandono en la providencia, mucho valor para emprender esta aventura y ellas lo tuvieron. Instrumentos providenciales para que nuestra familia religiosa se expandiera por tierra colombiana, como brotes de olivo. Padre Roberto Aguilera, colombiano, siendo estudiante en Roma, conoce a las hijas de la Iglesia. Su familia más tarde acoge a las hermanas misioneras en Colombia, Bogotá. Monseñor Ángel María Ocampo Berrío, obispo de Tunja. Monseñor Juan Eliseo Mojica, vicario. Nuestras hermanas llegan por primera vez a Cartagena, siendo acogidas por las hermanas Capuchines, y una vez en Tunja, son hospedadas por las hermanas Dominicas del Rosario. En Pachavita, Boyacá, inicia esta historia, donde su gente con gran afecto acoge las hermanas al son de música, cantos y danzas. Comunidades fundadas. Reina de todos los santos, Pachavita. Reina de las vírgenes, Tunja. Reina de los confesores, Paipa. Reina concebida sin pecado original, Argentino. Reina de la Iglesia, Tunja. Reina Inmaculada, Bogotá. Reina de los profetas, Chinavita. Nuestra Señora de la Esperanza, Marinilla. Nuestra Señora de Luján, Argentina. María Estrella de la Evangelización, San Alberto. Nuestra Señora de América Latina, Bucaramanga. Virgen fiel, casa del noviciado, Engativá. Madre de la Vida, Porto Viejo, Ecuador. Santa María del Cenáculo, Porto Viejo, Ecuador. Nuestra Señora de la Alegría, Tumbaco, Ecuador. Asociación Fieles Laicos, Hijos de la Iglesia, 1988. Profundo agradecimiento a nuestras hermanas italianas que sembraron la semilla del carisma en tierra colombiana. Gracias por ver el video.